Nos vinimos a uno de los shoppings más grandes de Estados Unidos para saber precios, saber cuánto cuestan las cosas aquí en el estado de Pensilvania. En este shopping vamos a encontrar marcas muy caras, marcas normales y marcas también más económicas. Todo eso lo vamos a ver hoy. ¿Vale la pena venir a comprar en un shopping aquí en Estados Unidos? Como para que ustedes tengan una idea, quiero ver si puedo tener un mapita. Lo que hace a locales, bueno, vamos a tener que ir buscando por letra de E el abecedario. Miren, por ejemplo, no sé, se me ocurre buscar algo con la M y ahí me tiran todos los locales con la M. Es gigante, el shopping es gigante. Ahí te lo va mostrando, lo tienen en otros idiomas. Además, nos va a llevar tiempo de recorrer. King Prussia. Aprendí en este viaje, en el video que hicimos de los precios en la 5ª avenida, es que marcas importantes no suelen poner precios en la vida. Por ejemplo, Louis Vuitton acá no tengo precios. Algo que me explicaba mi hermana es que en los locales estos que son de marca y ya son muy reconocidos y sabemos que son costosos, la gente lo que hace directamente al no poner precios en la vidriera, entran y saben que van a comprar. O sea, los que vienen a Dolce & Gabbana, por ejemplo, saben que van a tener que pagar. Entrar y preguntar precios y mostrarlos es como que no lo toman muy a gusto. Entonces, por eso vamos a tratar de evitar esto y vamos a ir a los locales que habitualmente los que vemos y consumimos el contenido podemos comprar. Antes de seguir con todo esto, lo que quiero comentarles es tema dólar. Porque, bueno, tengo que ponerles un precio aquí abajo de lo que tiene que ver con peso argentino, que es la comparación que hacemos siempre. Sé que muchas veces se nos devalúa rapidísimo este tema, pero no puedo dejar de hacerlo. Y como ustedes están viendo ahora en pantalla lo que tiene que ver con el dólar blue, que es el que vamos a tomar, está en este momento al cierre de edición entre 287 y 291. Por lo que voy a hacer que cada dólar sea 289 pesos. Esa es la comparativa que vamos a tomar. Y les adelanto algo. Esta zapatilla, ¿les puede o no gustar? Eso va más allá. Me lo pueden dejar en los comentarios, pero les quiero contar que me compré estas zapatillas en este shopping y las pagué 55 dólares. Estaban en oferta unas Nike Air Max para que ustedes vayan tomando referencia. La noviecita me dice que a las mujeres les gusta mucho. Entonces les voy a mostrar algo. Lápiz labial es 37 dólares. Aquí 34 dólares. En Sephora 34 dólares. ¿Cuál me dice, noviecita? Esta es la marca. Charlotte. Ah, los lápices de labios son todos de esa marca. Ustedes pueden ver. ¿Esto, por ejemplo, qué? ¿Delineadores? Yo no entiendo mucho de esto. Así que la noviecita no me explica. Esos labiales limpios y cremosos. Ustedes van viendo los precios. Pantalones de hombres de este tipo. Aquí en Zara 39,90. Estoy buscando una campera de estas para comprarme ya para tener para el invierno que viene. Esta de Zara 129. Pero esta es muy gruesa, muy linda. Es como un acuerino, muy linda. Buzos tipo hoodie. Acá en Zara la calidad se la ve muy bien. 49,90. Bóxer en Zara. Esto lo vimos cuando hicimos el video del shopping del Alto Palermo. Bueno, es talle XL. Pero el talle no importa tanto. Si no, lo que nos importa es el precio. 3 boxers por 29,90. Camisa a rayas en Zara. 49,90. Esto también lo vimos. Los zapatos aquí en Zara están en 89,90. Y estimo que sí, todos. Sí, 89,90. A ver, este que es diferente. Me voy a meter un poco más adentro. Y 89,90. Pantalón de Shein. Aquí en Zara, 49,90. Algo que creo aquí en Zara es que en Zara España es más barato que en lo que fue Zara Buenos Aires o Zara Estados Unidos. Esto es algo que yo creo que la gente que está en España puede dejar aquí abajo en el comentario y decirme si es así o no. La escalera mecánica no funciona. Algo que me dice la noviecita es que los diseños de Zara ella los ve muy superior a marcas más económicas. Pero, por ejemplo, este saco que tenemos aquí de mujer, 89,90. Y este que no tiene mangas, un gris sin mangas largo, también de mujer, 59,90. Shein de mujeres. Tenemos varios colores y vamos a ver, por ejemplo, 45,90. Entré a Forever 21 y para que ustedes vean, hombres, camperas. ¿Se acuerdan que les dije que me gustaba o que necesito un tipo de estas camperas? Aprovechar también que aquí se viene el invierno. Esta cuesta 34,99. Pero, estas son las ofertas que yo les quiero mostrar. Ahora está en 20 dólares. Cualquiera de estas camperas, 20 dólares. Estas son las ofertas que digo que no se encuentran en muchos países. 20 dólares una campera de estas. Este me parece que me lo voy a llevar. De 15 dólares un blazer negro básico que es lo que a mí más me gusta. Este tipo de cosas. Este sector en H&M me gusta. Por ejemplo, boxers. Aquí vienen 3 boxers por 12,99. Me gusta ver también tema medio. Siempre yo les muestro medias. De buena calidad. Medias altas, un poco altas. No tan altas. Vienen en total 5. Y esto cuesta 12,99. Vamos a implementar como el precio del Big Mac a nivel mundial. Nosotros, precio media. Esto es boxers. Que ya se los mostré antes. Miren todas estas medias que tenemos acá. Miren. Son semi altas. Vienen en total 10 packs. Todas negras. Una calidad linda. Y esto cuesta 10 pares de media por 18 dólares. Poemeras básicas de mujer desde 6 dólares. En verdad, 6 colores. Y miren los colores. La payadita. La que ustedes desean. Todas, 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 todas. 6 colores. Me gusta más cómo está organizada la parte de mujer. Todos estos hoodies cualquiera. El color que ustedes deseen, 20 dólares. Botas en el sector de mujeres. Estas que son un poquito más altas. Cuestan 49,99 dólares. Me gusta esto de los buzos aquí en Primark. Porque suelen ser baratos. 9 dólares en buzo azul clásico. Y miren. Tengo 16 dólares. Aquí el que trae capucha. Y aquí hay camperas por 13 dólares. Camperas a 13 dólares. Todo de algodón. Pantalones cortos en Primark. Con oferta porque se viene el invierno acá. Lo voy a decir varias veces. Se van a cansar. Escucharlo. 6 dólares. Se viene el invierno. Y después sí, tenemos buzos como estos. Que son un poco más abrigados. Ya pensando en lo que se viene acá. 25 dólares. Aquí. Raineras. Tenemos raineras tipo chombas. Por 12 dólares. Se encuentran muchas cosas. Raineras con dibujos. 12 dólares. Musculosas, lisas. 10 dólares. Me gusta poder mostrarles así rápido. Raineras de la NBA. De los Mets de Brooklyn. 16 dólares. Hay muchas cosas interesantes. Si quieren. A muy poco precio. En Primark. Igualmente creo que. Al igual de lo que les dije en Zara. Creo que Primark. Aquí en Estados Unidos. Es un poco más caro. Que el Primark en España. Yo recuerdo que en España. Tenía muchísimas ofertas más económicas. Voy a buscar medias. Porque acá sí. Es donde compré medias. En aquel viaje. Y se las había mostrado. Así que vamos por las medias. Ya estamos acá. Tenemos 5 pares de medias. Semicortas. No son las que son invisibles. Pero son las semicortas. 3 dólares con 50. Las medias en Primark. No tienen comparación. Con ningún otro lado. Y son de buena calidad. Aquí viene por 4 dólares. 5 pares. 5 pares. 4 dólares. 6 dólares. 4 dólares. Y me di vuelta. Y tenía esto también. Bueno. Wilson por 9 dólares. El pack de 5. Las medias en Primark. No tienen punto de comparación. 5 pares. 6 dólares. Miren aquí. 3 dólares y medio. 5 pares. Para los amantes del slip. Para aquellos que siguen usando slip con elástico. 7 dólares. Son... Ahí les digo. Acá. 5 pares. ¿Y noviecita? Sí, me encanta. ¿Qué onda? Me gusta porque es barato y tiene cosas lindas. Por ejemplo, hay unas pashmina que están a 9 dólares que allá no las conseguí. Pero miren, esto allá, que es re caro, acá a 9 dólares. Y es lindo, o sea, muy lindo. Entré a un local que hay zapatillas Nike en oferta. 59 por ejemplo. Y les voy a ir mostrando alguna de las propuestas. Estas tipo así me gustan bastante. A mí estas Nike Air. Por ejemplo, estas Nike Air cuestan 120 dólares. Acá les puedo mostrar varios precios de pares de zapatillas. Ustedes pueden ir viendo y a lo sumo pueden apretar el botón de pausa y se fijan bien cuál les gusta. Pero miren todo lo que hay acá para que yo les pueda mostrar a ustedes. Hay un montón de marcas para que vayamos viendo. Pero estoy tratando de mostrarles las que podemos un poco comparar con los precios de allá. O las que habitualmente cuando uno viaja suele visitar. Pero sí, hay un montón de marcas para mostrarles. Y me estoy perdiendo un poco. Pero ustedes van a seguir viendo. Pantalones de Gin & Gap comprando uno el segundo 50% de descuento. 69,95. En estos lugares pueden encontrar muchas promociones. Lo que pasa es que hay que buscar y se reniega mucho. Pero puede haber Gin & Gap en 45 dólares. O algunos, algún un poco más económico. Estaba viendo esto en 25 dólares. Lo que pasa es que hay que revolver. Este en 65. Pero hay que buscar, hay que buscar el Tash. Este es 20 dólares. Ahora, este que traje, como para que se den idea. 36, 30, Slim. Un Gin Gap por 20 dólares. Si buscan, si buscan, como dice el dicho. El que busca, encuentra. Un par de Mediagap. Cuesta. 13 dólares. All Navy es una marca que tiene buena calidad y suele tener buenos precios. En Gin, 50% de descuento. Van White el segundo a 44,99. O sea, les explico bien ahora. 50 dólares el Gin. Pero si compras dos, 100 dólares el segundo el 50%. O sea, dos Gin por 75 dólares. Remeras básicas, 6 dólares. Pijamas navideños. Me canso de decirles que se viene el invierno. Por ende, aquí se necesita pijama de invierno. Y si quieren este con Santa Claus, con Papá Noel. Tienen que pagar 27 dólares. Y esta es la parte que más me gusta. Obviamente, la de los descuentos. Y pueden encontrar desde 10 dólares pantalones para mujeres. Y me parece que es todo para mujeres este clearance. Aquí tenemos también. Omedas, pero de hombres. Básicas, 10 dólares. O no tan básicas, a lo mejor. A ver, por ejemplo. Todas estas vienen siendo básicas. Pero Old Navy suele tener cosas así. Y esta, por ejemplo, la pagaríamos 7,99. Los que estamos en Argentina tenemos verano ahora. Los europeos también están con el invierno. Pero nosotros podríamos aprovechar 9,99. Y este pantalón, por ejemplo, corto. Cuesta 7 dólares. Pantaloncito corto. Medias en Old Navy. Y cómo me gusta toda esta parte. Acá tenemos 6 pares de medias. Cortitas. Y esto cuesta 9,99. Ya tenemos las navideñas también. Por ejemplo, navideñas también 9,99. Les pregunto y me lo pueden contestar en el comentario. ¿Se compraría algo así como esto? Este pareciera más para Halloween. Pero este es como bien navideño. No se mete ahí adentro. Debe ser medio en cómo para ir al baño a la noche. Pero la calidad es muy linda. Quiero ver cuánto sale algo así. Deberíamos pagar 40 dólares. Pero tenemos un 20% de descuento. Por ende, en mi cabeza rápido lo saqué. 32 dólares. Por el lugar que entramos terminamos este recorrido en el shopping en Estados Unidos. Como siempre les digo, si les gustó este contenido me dejan un like. Y cualquier comentario es válido. Los leo a todos aquí abajo. Yo les comparto aquí el botón de suscripción para el canal. Les dejo también otra aventura que tenemos aquí en el canal. Y como siempre, desde el shopping de Estados Unidos en Pensilvania. Me despido diciéndoles a todos ustedes que sean felices. Si no les mostré el ingreso del shopping. Es porque directamente estacionamos en la parte de abajo. Y esto es lo que ven del ingreso del shopping.